Continuando con nuestro programa, invitamos al doctor Gustavo Mercado Mancera para que nos presente nuestra siguiente ponencia, el estudio fenológico como herramienta tecnológica en el manejo de cultivos agrícolas. Bienvenido doctor. Muchas gracias maestra, muchas gracias a todos los que están participando en este evento que con mucho gusto el Colegio de Técnicos Académicos organiza y doy las gracias por permitirme presentar un trabajo que hemos estado realizando ya por más de 20 años y el día de hoy solamente nos vamos a remitir a una parte de este periodo de tiempo y le llamé el estudio fenológico como herramienta tecnológica en el manejo de cultivos agrícolas. Vamos a dar una revisión que ha pasado con la tendencia de la temperatura en este periodo de tiempo del 2015 al 2020. Asimismo hablaré sobre la precipitación como se ha presentado durante este periodo de tiempo y haré algunas puntualizaciones sobre la importancia que tiene estas condiciones ambientales en el desarrollo fenológico de frijol y de girasol. Cabe mencionar que todas las imágenes que voy a presentar están tomadas aquí en las instalaciones de la FESPA Autitlán. Muy bien, la pregunta sería que es la fenología de qué trata esta área del conocimiento y está referida a estudiar los fenómenos biológicos que todos los organismos vivos en este planeta desarrollamos en función de las condiciones ambientales. Podemos tener fenología vegetal, fenología animal y en este caso de esta charla nos vamos a referir a la fenología vegetal. Este estudio está basado en observaciones, en realizar una descripción lo más detallada posible de cómo va desarrollándose el ciclo de cultivo bajo las condiciones ambientales prevalecientes en ese momento. Esto se hace a través de metodologías que están referidas en la literatura y que uno va ajustando en función de lo que va observando. Cuando tenemos la oportunidad de platicar este tema, siempre hacemos referencia de que si bien existen algunas cartas fenológicas, lo importante es que el observador haga sus propias definiciones en forma gráfica para que describa más profundamente qué es lo que está sucediendo con el cultivo. Dos áreas de la ciencia nos apoyan para realizar este trabajo y que también el agricultor en particular debiera y en algunos casos se toma en cuenta para asociarlo a este tema que el doctor Gómez nos acaba de explicar sobre la rentabilidad de los sistemas de producción. Uno de ellos es la agrometrología, la cual nos va a relacionar las condiciones ambientales con el tiempo atmosférico y el desarrollo de los cultivos. Dicho en otros términos, por ejemplo, el agricultor debiera estar atento de si va a presentarse lluvia en las siguientes horas, qué probabilidad hay de que ocurra granizo o que se presente una helada en la mañana siguiente. Y esto tiene que ver de gran importancia porque puede afectar el desarrollo de estos cultivos. Mientras que la agroclimatología va a un estudio más profundo en tiempo y esto nos permite definir probabilidades de ocurrencia de fenómenos atmosféricos para poder apoyar la planeación y que podamos llegar a una curva de equilibrio, como estaba planteándolo el ponente anterior, y tener las mejores ganancias y oportunidades en el mercado. Y esto nos lleva a seleccionar variedades, a seleccionar genotipos y no llevar a cabo una agricultura sin este conocimiento técnico. En la literatura podemos encontrar las definiciones de cada una de las etapas y fases fenológicas de los cultivos. Aquí yo les presento unas imágenes que hemos tomado para ir describiendo desde el momento de la siembra hasta la emergencia de los cultivos y posteriormente cómo se va desarrollando, en particular el girasol, su crecimiento vegetativo hasta iniciar el desarrollo reproductivo con la emisión, la salida del capítulo, el inicio de la entesis y posteriormente llegar a tener el capítulo completo, la entesis completa, el capítulo maduro y poder establecer, ya obtener la semilla que estamos buscando. Y esto es importante que lo conozcamos porque la pregunta sería, ¿en qué momento yo voy a poder contratar una maquinaria para que pueda venir a cosecharme los capítulos? Este es un cultivo industrial, es mecanizado y necesito en un momento dado definir esas actividades. Todos los cultivos, aquí es el caso del frijol, van a tener un desarrollo fenológico, tenemos que irlo describiendo, en qué momento van pasando cada una de las fases y las etapas y los momentos porque hay otro tema muy importante, la disponibilidad de mano de obra. Hay regiones en el país en donde los cultivos no son mecanizados, la cosecha es manual y por lo tanto tengo que considerar en qué momento esto puede ocurrir. Y esto es un aspecto muy importante de éxito en los sistemas agrícolas. Por lo tanto, voy a presentarles las observaciones como una herramienta tecnológica para establecer el manejo más adecuado con base en las observaciones de campo en cultivos de frijol y girasol, que es el tema de esta charla. La zona que hemos estado trabajando aquí en Cuauhtitlán es un clima templado, con verano fresco, hay presencia de heladas invernales, una temperatura promedio anual y precipitaciones que hemos consignado a través de ya 33 años de trabajo en una estación meteorológica que se encuentra en la FESCUAUTITLAN, donde hemos estado realizando estas observaciones. Vamos a trabajar los datos de temperatura y precipitación 2015 y 2020 y los datos de fenología de estos ciclos de cultivo de frijol y girasol. En particular, la tendencia de la temperatura mensual, ustedes pueden ver las curvas y aquí sobresale esta línea roja que es la de este año hasta el mes de septiembre. Tenemos que el verano ha sido de los más calientes en los últimos cinco años y esto tiene repercusión sobre el desarrollo de los cultivos. De hecho, si lo asociamos con la precipitación, observen ustedes, 2015, aquí puse nada más 2015, 2019, 2020. En el 2015 tuvimos un periodo de humedad bastante elevado, mil milímetros anuales de los 600 que teníamos como promedio en los últimos 30 años. Sin embargo, en el 2019, observen ustedes una disminución de la precipitación con respecto a la evapotranspiración y este periodo de sequía, les voy a mostrar unas imágenes más adelante, afectaron considerablemente el rendimiento de los cultivos. 2020 ha sido un año muy, muy particular y habría que evaluar qué tanto la pandemia y la inmovilidad de la población ha generado cambios atmosféricos. Aquí la curva nos muestra valores mensuales totales. Sin embargo, la distribución de la precipitación durante este año ha sido muy puntual en aguaceros de 30, 40, 50 milímetros y 20 días sin lluvia y esto acarrea efectos negativos sobre el desarrollo fenológico de los cultivos. Observen ustedes aquí las fechas. Es importante que las vean. 11 de agosto, 29 de julio, 5 de agosto, 9 de agosto, 3 de agosto, 25 de agosto de diferentes años. Y observen ustedes, esa sequía interestival que nos afectó mucho el año pasado, pues la cosecha se perdió por más del 60% en el cultivo de frijol. Y esto tiene el estudio fenológico, podemos hacerlo, repito, con metodologías estandarizadas. Aquí les presento datos de cultivo de girasol en dos fechas de siembra. Vean ustedes los requerimientos en unidades calor. Esto es cuánto calor acumula en la emergencia, de la siembra a la emergencia, cuánto calor se acumula de la emergencia a la floración. Y ustedes pueden ver que si tenemos mayor acumulación es porque hubo una mayor duración de la fase y de la etapa fenológica. Si cambiamos de fecha de siembra, podemos tener un comportamiento diferente. Y esto repercute sobre el rendimiento del cultivo. Aquí tenemos el de frijol, por ejemplo. Les presento aquí nomás 2018. Todos los cultivos pasan por este ciclo biológico y van a tener diferente duración y diferente acumulación de calor. Esto es importante que lo vayamos evaluando porque podemos pronosticar cuándo se va a presentar una etapa y de ahí definir cuál es la actividad que corresponde. O en su defecto, si el cultivo es sensible al ataque de alguna plaga, de alguna enfermedad, qué condiciones pueden favorecer el ataque de una plaga defoliadora o de un barrenador, o de una mancha en la hoja. Y tener los recursos disponibles, que es lo más importante, que nos auxilien para el control de estos patógenos. Aquí les presento un aspecto del 2019. Fue un año muy, muy catastrófico por la sequía, por su intensidad. Los cultivos estaban en desarrollo vegetativo, próximos antesis a afloración y estaban muy, muy deshidratados. El cultivo de habas se perdió totalmente. El girasol, observen ustedes, muy deteriorado. De hecho, los rendimientos se disminuyeron cerca del 30%, pero el que causó más estragos fue el frijol. Les decía yo hace un momento, casi el 60% tuvimos de pérdida por esta sequía intrestival. Los estudios fenológicos, reitero nuevamente, que se componen tanto de la observación en campo del cultivo, como de llevar el monitoreo atmosférico, nos permiten realizar curvas de velocidad de crecimiento. Y esto puede aplicarse en cualquier cultivo. Y esto permite, repito, definir los periodos. ¿En qué momento yo voy a meter mi tractor para hacer una labor? ¿En qué momento voy a hacer el control de la maleza? ¿En qué momento yo tengo que hacer una polinización? Si es que yo estuviera hablando de un mejoramiento genético. ¿Cuándo espero que aparezcan las inflorescencias? Y evidentemente, ¿cuándo puedo yo definir en qué momento voy a contratar la maquinaria? Aquí, por ejemplo, en el Centro de Enseñanza Agropecuaria, algunos colegas están presentes, pues están definiendo cuándo va a venir la cosechadora. Y eso está definido por las condiciones ambientales y el desarrollo fenológico del cultivo. No en cualquier momento lo pueden hacer. Si ahorita intentan meter la maquinaria, el suelo está totalmente mojado y van a tener un atascamiento de la maquinaria. Pero los estudios fenológicos nos pueden apoyar en otras áreas, por ejemplo, en la entomología, en el mantenimiento, en la conservación de insectos benéficos para la agricultura. Aquí les presento unas imágenes de un trabajo que presentamos sobre el estudio de población de Apis melífera y de Caliagnatus castatus, que son dos polinizadores muy importantes para poder lograr que el capítulo del girasol se llene, que logremos el llenado del capítulo. Y esto también tiene que ver con la nutrición. Si el cultivo no está nutrido satisfactoriamente, también el trabajo de los insectos polinizadores, pues no se va a ver reflejado. Aquí vemos las relaciones, por ejemplo, en el 2016, en el 2017 y en el 2018, cómo las poblaciones van a variar de 7 a 1 de Apis melífera con Caliagnatus castatus y en el 2017 había menos abejas. La temperatura jugó un papel muy importante para el desarrollo de estos insectos benéficos. Y esto se ve reflejado, sobre todo en un cultivo que es necesariamente polinizado por insectos. Vemos reflejado el rendimiento, cómo disminuyó. Cuando teníamos una mayor presencia de abejas, los rendimientos se fueron mayoritariamente más altos con respecto a 2017, en donde teníamos una menor densidad de población de abejas. Y por lo tanto, si esto no lo tenemos considerado en nuestro manejo de cultivo, podemos llevarnos sorpresas y perder esa curva de equilibrio, ese punto de equilibrio que nos hablaba el doctor Gómez hace un momento. Por lo tanto, concluyendo, es importante que le demos seguimiento desde la siembra hasta la cosecha. Cada año, yo sé que los agricultores son muy expertos en las observaciones, pero cada año hay que hacer las mismas observaciones para estar llevando ese monitoreo que nos permita tener evaluación más clara, más real del impacto que tiene sobre el rendimiento de los cultivos, estas condiciones ambientales extremas que luego se llegan a presentar. Concluimos, la actividad agrícola está beneficiada y perjudicada a la vez por esa relación clima-cultivo. Por lo tanto, para los ingenieros agrícolas que me escuchan y los que no son ingenieros agrícolas, si les llegan a preguntar que dónde se producen las zanahorias, no contesten en Walmart, se producen en una parcela que está supeditada a las condiciones ambientales. Y estoy hablando, aunque haya cultivos en condiciones bajo riego, también las condiciones ambientales juegan un papel muy importante. El estudio fenológico, por lo tanto, se presenta como una herramienta para definir cuáles son las actividades que yo puedo hacer en campo, disponibilidad de maquinaria, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de mercado, que es algo también muy importante. Y no porque yo me pedí de mercado, lo resalto. Puedo entrar en un momento en que la oferta es mayor y el precio se baja. Bueno, pues voy a buscar la manera de que mi cultivo se encuentre cuando la oferta es menor para yo poder acceder a un mejor precio. Con esto concluyo. Aquí están los correos de su servidor y de la ingeniería Ana Karen Granados, que también es coautora de este trabajo. Y agradezco al doctor Jesús Navejas, Jiménez. Él es investigador del INIFAP en Baja California Sur, que hemos tenido una interacción muy grande, sobre todo con el desarrollo del cultivo de girasol. Muchas gracias. Abierto a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, hay varias preguntas, varias inquietudes. Vamos a tratar de atender la primera. Si requerimos información de los datos meteorológicos de la FES, ¿podemos obtenerlos con usted, doctor Gustavo? ¿O en dónde los podemos consultar? Hasta el momento, la comunicación es directa y está el correo gemercado.unam.mx. mándenme solamente la solicitud para poder yo proporcionarles la información que me estén solicitando. Es importante mencionar al margen de esta plática, la estación meteorológica apoya a docentes, apoya a estudiantes en sus temas de investigación, en sus clases. Es recurso de nuestra universidad. Están disponibles. mándenme un correito nada más y se los hago llegar. Muchas gracias. Otra pregunta. Los últimos dos años han sido de poca precipitación. ¿Existe algún pronóstico para el siguiente año y de ser así, ¿cuál es? Muy bien. De momento, cuando se hacen estas preguntas, piensan que es el doctor Chunga, ¿no? Y tiene la esfera mágica para poder predecir que viene para adelante. Con base en los estudios que se tienden de 30 años de la estación meteorológica, yo les puedo definir que les va a llover en verano y les va a ser fiel en invierno y quiero que lo tomen con seriedad. Hablar de qué sucede de un año a otro, tenemos que hacer un estudio de probabilidad. Si bien hay periodos de retorno de lluvias intensas como de sequías intensas, yo les puedo asegurar que el próximo año está pronosticado a un niño débil y esto nos traerá mayor humedad para la zona de México en general. Nos da tiempo, tenemos un minuto, vamos a la siguiente. ¿Ya tienen algún modelo matemático para las recomendaciones a las labores de cultivos con estas variables, unidades de calor y condiciones climáticas para el girasol y el frijol? Todavía no, estamos en proceso de, de hecho, el día de ayer la plática que estuvo el doctor Ángel me abría los ojos de la famosa lógica difusa de cómo poder ubicar dentro de un margen todos los estadios del cultivo. Es parte del trabajo interdisciplinario y ahí sí invito a los matemáticos, a los estadísticos que nos apoyen porque si bien nuestra formación nos da esas herramientas, no somos especialistas en esa área, pero si podemos conjuntar un proyecto en donde tenemos las observaciones de campo nosotros y ellos las herramientas matemáticas, con mucho gusto estamos abiertos para colaborar. Totalmente. Muchas gracias. Sin duda, la multidisciplina estaría ahí presente. Damos paso a la entrega del reconocimiento virtual para el doctor, por favor. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Colegio de Técnicos Académicos, se otorga el presente reconocimiento a Gustavo Mercado Mancera, Ana Karen Granados Mayorga y Jesús Navejas Jiménez por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología con ATEC 2020 con la conferencia El Estudio Fenológico como Herramienta Tecnológica en el Manejo de Cultivos Agrícolas. Firman el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de nuestra facultad y el técnico académico Raimundo Garduño Monroy, presidente del colegio. Se las haremos llegar a través del correo electrónico. Gracias. Muchas gracias. Muy amables por su atención. Que tengan buena tarde. Igualmente, gracias.